La noche de los gritos Empezaron los acontecimientos de esta noche que los sidentes han avisado al pueblo Era la noche de los gritos Porque yo no soy español, yo no puedo hablar muy bien en español Pero usted entiende Bueno, pues no recuerdo de las fechas Pero la antevíspera del corpus Conchita estaba mala de una rodilla Que estaba ya hacía unos días mala de una rodilla En lo que el médico le decía que no podía dejar la casa Porque tenía un derrame o no sé qué, tenían una rodilla Entonces la Virgen siempre les decía que tenían que obedecer a los padres Y la antevíspera del milagro, Conchita De la antevíspera del corpus, Conchita tuvo el éxtasis en casa Y Loli y Jacinta le tuvieron en el cuadro Y entonces yo esa noche estaba viendo el éxtasis de Conchita En lo que Conchita estaba hablando Que no sabíamos lo que hablaban Pero alguna de las cosas que hablaba Decía ella desde su casa Ay, por esto están llorando Loli y Jacinta Ay, qué pena Ay, y entonces ella sube Coge una cuartilla y un bolígrafo Y con el pico de la cuartilla y el bolígrafo Ella escribe una o dos cartas así en el aire con el bolígrafo Que es una cosa muy difícil escribirla Y entonces ella se quedaba Ay, qué pena Ay, yo no lo escribo Ay, qué pena Y por esto están llorando Total, que escribió una carta con la cuartilla en el aire Con un bolígrafo Y el éxtasis este pues siguió bastante tiempo Pero no recuerdo, no se oía lo que hablaban y esto Cuando en esto bajan Los que estaban viendo los éxtasis de Loli y Jacinta Y dicen, ay, madre mía Qué gritos están dando aquellas dos en el cuadro Lloran muchísimo, no sé qué dicen Qué hay, qué castigo, no sé qué Y entonces los que estábamos aquí abajo decimos Estamos enterados de todo porque lo está diciendo aquí abajo Conchita O sea, Conchita desde su casa Estaba sabiendo todos los éxtasis de las niñas del cuadro El día, la víspera antes del corpus Dos días antes del corpus eran Bien, pues la víspera del corpus Conchita seguía mala de la pierna Pero yo no sé Tuvieron un éxtasis a las ocho de la tarde, ocho y media Y entonces, sin saber las niñas unas de otras Conchita sale de su casa Las otras salen de su casa No recuerdo si en este éxtasis estaba María Cruz Creo que no, pero bueno, no recuerdo Y se juntaron las tres niñas a la vez en el cuadro Y este día había mucha gente Y entonces por la gente íbamos allá Y las niñas, en vez de aquí de abajo Donde los manzanares, subieron arriba al cuadro Y dijeron que tenían que ser ellas solas Que no arrimáramos allá las gentes Entonces nosotros estábamos abajo A la salida del pueblo Y las niñas no las veíamos Estaban más arriba Pero sentíamos muchísimo los gritos de las niñas Unos gritos que daban miedo naturalmente Y después de estar ellas bastante tiempo allí solas Bajaron a enfrente del manzano Donde estuvieron de rodillas Y al llegar a enfrente del manzano Nosotras nos acercamos a ellas Lo cual que yo estaba totalmente arrimada A las niñas esa misma noche Había entre la multitud de muchísima gente Estaba también un padre franciscano Que el padre franciscano este Estaba durmiendo y todo en esta casa Y entonces al llegar nosotros a ellas Ellas lloraban, ellas gritaban muchísimo Y ellas decían Ay perdónanos, ay que no venga Perdónanos a todos, perdónanos a todos Perdónan al mundo entero Que se confiese en todos primero Y que no venga, y que no venga Bueno unos gritos espantosos Cada vez que las niñas gritaban El padre este decía Diez aves marías a la virgen de los dolores Callaban los gritos Terminaban de rezarse volvían Ay que no venga, que no venga Que se confiese en todos primero Que no venga, que no venga, que no venga Volvía el padre Diez aves marías a la virgen del carne Paraban los gritos Volvía otra vez a parar el rezo Otra vez Ay que se confiese en todos primero Llévanos junto a ti Llévanos junto a ti Que se confiese en todos primero Que no venga, que no venga Y perdónanos a todos Total que la gente Pues yo creo que la mayoría Habrá algunos que no creerían también Pero la mayoría esta noche Pues pasamos bastante miedo Yo por ejemplo Estaba allí Y yo lo que más me remordía Era que tenía a mi padre viejo Y yo no tenía humor con mi padre Y de estas cosas Que a mí me remordía El no tratar muy bien a mi padre Y entonces yo quería Que terminara ese éxtasis Para yo bajar A pedirle perdón a mi padre Entonces Yo cuando terminó ese éxtasis Bajé directamente A donde mi padre Tenía a los dos niños De cuatro y cinco años En la cama Y entonces yo nada más que vine Le dije Ay padre perdóneme Porque eso No tengo buen humor a veces O esto Que se termina el mundo Le dije yo a mi padre Mi padre se reía Total que de mis hijos No me hice caso Nada más que le pedí Perdón a mi padre Me vuelvo allí arriba Porque dijeron Que esa noche Nos teníamos que quedar Todos allí Todos los que quisiéramos allí Yo me llegué allí Y desde luego Yo Los demás No puedo hablar con los demás Pero por mí Yo ya estaba Totalmente tranquila Pero yo estaba mirando Solamente A ver cuando el cielo Se juntaba con la tierra Yo esa noche Esperaba totalmente La terminación del mundo Por lo menos Yo así mismo lo creía Y claro Pues éste Pues duró bastante Y después la gente Toda la noche Nos quedamos allí Unas veces rezando Otras veces hablando De encima de las piedras Otras veces algo más o menos Nos dormiríamos Total que Terminó la noche Con muchísimos gritos Y la noche El éxtasis este Con que al otro día Era el corpus Era la fiesta del corpus Y este padre franciscano Que era el que estaba aquí Celebró misa este día Y en el pueblo Pues toda la gente Del pueblo Me parece Que no sé si quedaron Una o dos personas De mucha gente que había Porque entonces El pueblo todavía Estaba muy poblado Entre toda la gente Del pueblo Pero no sé si quedaron Una o dos personas Sin ir a confesar Comunión Confesiones Y comuniones Como se vieron Este año el día El corpus Yo por lo menos No las he visto nunca Con la fe Que se confesaba Y se iba a comulgar Esto es El éxtasis De la noche De los gritos De las niñas Y rezos De una Se oían rezos De una gente Rezos de otra gente Y unos También habría Algunos que reirían Pero la mayor parte Estábamos con el temor De que iba a venir El castigo Que se ve que las niñas Veían el castigo Que nosotros no veíamos nada Señora No me puedes contar Algo Que se pasó El día Que murió El Papa Juan XXIII Cuando usted Viene A la iglesia A la iglesia Ah bueno Pues sí Es que en aquellos tiempos Íbamos todas las mañanas A las seis de la mañana A rezar El rosario Al cuadro Y después De rezar Un rosario En el cuadro Bajábamos Y íbamos a rezar Una estación Al santísimo Al portal De la iglesia Y cuando íbamos Para la iglesia Se oyen Las campanas Sonan las campanas Y Conchita Dice ella Ay que pena Que se ha muerto El Papa Ya nada más Que quedan Tres Papas Y entonces Su madre la riñe Y le dice ¿Qué sabes tú? Cállate la boca ¿Qué sabes tú? Ay sí Que me lo dijo La Virgen Que quedarían Tres Papas Señora Me recuerda Que usted Me ha dicho Que quedan Tres Papas Tres Papas Antes Al fin de los tiempos Que no es el fin del mundo Esta es la verdad Que ha dicho Sí, sí, sí Dice que el fin de los tiempos Que no es el fin del mundo O sea El fin de los tiempos Dice que es una cosa Que quedarán Los elegidos Después del fin de los tiempos Pero que no es el fin del mundo Dice que el fin de los tiempos